Me alegro mucho de volver a verte, tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso, no te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita, te juro que te veo maravillosa Bueno pues afortunados de poder pisar las tablas de Starlight porque como decía antes es el festival, el primer festival de esta índole que se creó y a nivel internacional lo conoce todo el mundo y que hayamos podido tener la suerte de estar anunciados en cuatro ocasiones, cuatro años, es una maravilla Este año se celebra el décimo aniversario es cierto y bueno después de esta larga pandemia yo creo que es un motivo más que suficiente para celebrarlo para estar aquí compartiendo como digo música y en el mejor festival de las estrellas y de música que existe Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta la gente Bueno pues soy José del Grupo A Dos Velas ¿Qué tal? Yo soy Manolo Y yo soy Cuco del Grupo A Dos Velas también y mandamos un cariñoso saludo y una felicitación enorme a toda la gente de Starlight por este décimo aniversario y esperemos que vengan muchísimos más y nosotros que lo veamos aquí en Starlight Muchísimas felicidades Y esa sonrisa que aparece a cada instante en los labios de su boca la que ilumina Starlight son vivencias, emociones, cultura, cariño, aplauso, todo eso es Starlight Tú serás mi amanecer Solo tú tienes la llave de mi vida La que cura y alivia mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer La que llena de alegría cada hora La que llega, me mira y me enamora Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Pues décimo aniversario de Starlight Catalana Occidente con todas estas estrellas detrás Lo único que os puedo decir es eso de Cumpleaños, ay feliz Cumpleaños, feliz Que te deseamos todo Y un cumpleaños muy feliz